¡Gracias! 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 Quiero que sepas la verdad No te dejaron de adorar Hay en mi triste soledad ¿Quién no llega de gritar? Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre te voy a recordar Yo dije a mi lado ¿Quién no está? No queda más que confesar Ella no fue a soportar Estudiando sin mirar Porque respiro por mi vida ¡Gracias! 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 y hoy que mi lado lleno de sol no queda más que confesar que ya no puedo contar que estoy uniendo sin unidad porque me privo por debilidad que bárbaro para improvisar